Un tren refrigerado para transportar pescado congelado une desde este miércoles las localidades de Algeciras y Marín, en Pontevedra. Se trata del primer convoy de estas características que circulen entre Andalucía y Galicia a través de un recorrido de más de 1.650 kilómetros que le convierten en el tren refrigerado que cubre una mayor distancia a nivel nacional. La periodicidad de este servicio de transporte de mercancías era semanal con una frecuencia en cada sentido, aunque la compañía que ha contratado el servicio a Renfe Mercancías no descarta ampliarla. La salida de la terminal del puerto de Algeciras se produce los miércoles a última hora del día y el regreso desde la terminal del puerto de Marín está programado para los sábados a media tarde. Renfe Mercancías y el cliente al que presta este servicio comenzaron los viajes de prueba en el mes de diciembre. Los buenos resultados de estos ensayos se traducen en un tren de 21 vagones con una longitud total de 290 metros. Esos trenes, también denominados RIFER, son trenes de mercancías que transportan su carga en contenedores refrigerados. Va equipado con dos generadores, uno en uso durante todo el recorrido y el segundo preparado para ponerse en funcionamiento en caso de que fallase el primero. Renfe Mercancías suma así un nuevo servicio para un cliente que ha apostado por el ferrocarril como medio de transporte para reducir su huella de carbono y ganar en rapidez y fiabilidad aprovechando las ventajas de la intermodalidad de las terminales portuarias. Además permite a las empresas que trabajan con producto perecedero transportar a larga distancia cargas importantes de alimentos que llegan a su destino en perfecto estado. En la actualidad el transporte de mercancías por ferrocarril se sitúa alrededor del 18% en Europa mientras que en España apenas supera el 4%. La tendencia a nivel europeo señala el camino hacia una movilidad más respetuosa con el medio ambiente en la que el cerrocarril es un actor clave.